Fresnillo contará con una nueva carrera en Ingeniería en Sistemas Automotrices. Así lo informó Catarino Martínez, rector de la Universidad Politécnica de Zacatecas. Debo de decir, señalar con mucha puntualidad, que tenemos dos ingenierías muy buenas que cubren esta demanda mecatrónica e industrial. No es en demérito de ellas, al contrario, es en reconocimiento. Pero, Nagakura, Fuba, Johnson Electric, todos comentaban que hacía falta la ingeniería automotriz. Cuando nos dicen eso, pues había una rama muy grande de carreras en ingeniería automotriz. De manera que este es un esfuerzo colectivo, sustentado en qué? En el Plan Estatal de Desarrollo del señor Gobernador, que establece como un eje fundamental la industrialización del Estado y las manufacturas, son un punto otorado. El 3 de julio, apenas el 3 de julio, el maestro David Eduardo Rivera, me comunica oficialmente que la COEPES, la comisión que valora en el Estado, aprobó. Ya estaba el paso más duro, que era el federal, entonces, pues él lo ratifica el 3 de julio. Y bueno, pues nos llena de entusiasmo. Tenemos ya previsto la única modificación presupuestal que hicimos para lograr esta carrera. Es la de dos maestros de tiempo completo que se incorporarán, todos los demás lo cubrirán los maestros que ya tenemos. Las instalaciones son suficientes. Sí nos representa un reto. El año que viene tenemos que tener preparados más espacios, tenemos que preparar, lanzar convocatorias para nuevos maestros. Tendremos que modificar el presupuesto. Por imágenes, edición de Fernando Zavala para el Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.